Pero un dios lo cuidó a este muchacho Ay, ay, ay Explíqueme doña, por poquitos lo matan y muchacho Por pocos me lo matan Y eso hay que buscarle la solución a eso Porque ya yo no hayo que hacer Ya donde sale eso Porque uno no es de problema Ok, fue que lo que le pasó doña A Dios, cuatro tipos En dos motores Encapuchados ¿Le dispararon a él? Sí ¿Dónde fue el lugar? En la calle 7, en la esquina A la vera de De la canicería ¿De allá de Atomayor? En la esquina, después de la ferretería Ya ahí en la esquina de Atomayor ¿A qué hora fue eso? A la 1, como a la 1 y 45 pasó eso ¿De qué? A mí me llamaron ¿De la mañana o de la tarde? De la tarde Ok ¿Y en ese momento qué hizo el muchacho? Se mandó huyendo y se metió a una H Porque por eso ahí se salió Porque él se mandó por allá Se metió a una H Y ellos se llevan el bife del carro ¿Usted cree que esto sería traco O fue algo más o menos Que quería hacerle daño a él, joven? No sé de dónde sale eso Yo no puedo decir No puedo juzgar a nadie No sé cómo fue eso Pero ellos se llevan el bife del carro Lo único Ahí estaba cedulado Y dinero y todo Y no se llevan nada El bife solamente de vehículo El bife del carro Ellos dijeron A ti es que te buscamos Que te mandan a matar Así le dijeron a él Así le dijeron El nombre del muchacho cuál es Eh, velo ahí Ángelo, ven Ángelo, ángelo Dímelo de ahí Ángelo, ángelo Dímelo de ahí Ángelo, tú tienes problemas con alguien, Ángelo ¿Y por qué tú crees, Ángelo? ¿De dónde viene esto? Eh, Ángelo Cuando te tiran estos disparos ¿Qué pasa, Ángelo? Él salió juzgando Ok Él salió juzgando Y tú me dices, Ángelo Que tú no has tenido problemas con alguien Tú no has discutido con nadie, Ángelo ¿Eh? Con unos vecinos ¿Y tú crees que eso viene de ahí, Ángelo? No podamos decir de dónde viene eso Ok, o sea que tú sospechas Por lo menos de esa persona, Ángelo Ángelo, estoy de ahí Ángelo, tú sospechas de esa persona Claro que sí ¿Y por qué razón, Ángelo? ¿Qué tipo de problemas tuvieron ustedes, Ángelo? Ah, no tenía más Discusiones y cosas así Claro Bueno, míralo a él ¿Y cuántos disparos fue que te tiraron, Ángelo? No, eso fue uno solo ¿Uno solo, Ángelo? Ok Si te pasa algo, ¿a quién tú responsabilizas, Ángelo? No puedo decir a nadie No responsabiliza a nadie No podemos culpar a nadie No culpar a nadie todavía No, no No responsabilizan a nadie No, no Porque hay tantas cosas en la calle Que uno no sabe qué es lo que puede haber pasado ahí ¿Usted me entiende? Ok Yo lo que quiero es que buscáis la solución de esto Porque yo me mató y hasta su talla Claro ¿Y tu nombre sí o cuál es, doña? Ana ¿Ana qué? Ana Llano ¿Usted vive allá mismo en alto mayor? Sí, yo vivo allá Claro, la dejo abierta La dejo abierta, la puerta Por favor, la dejo abierta ¿Y yo vivo allá exactamente laищah'? Gracias.